muy buenas qué tal estáis espero que estéis disfrutando este domingo espero que estéis pues con una actitud positiva la actitud depende de nosotros es una decisión es una elección no hay excusas si decidimos mantener una actitud positiva ante la vida vamos a optar por la inteligencia lo inteligente es tener mantener esa positividad ese optimismo a pesar de lo que esté ocurriendo en tu vida a pesar de que estés en una mala racha a pesar de que estés atravesando un bache nada te va a sacar de ahí antes que esa actitud positiva ante la vida una actitud pesimista una actitud negativa lo explicado en unos en una de las publicaciones hoy que publicado por escrito te he dicho pues que precisamente las personas que mantienen esa actitud negativa ante la vida son personas que se justifican diciendo pues que son realistas la realidad cuál es la realidad que es la realidad quién va a decidir pues la realidad en este plano la realidad la vas a construir tú no te lo van a no va a ser la realidad que los paradigmas externos del sistema pues te van a decir que existe porque puedes tienes la posibilidad de seguir esa realidad y de crear tu propia realidad en base a los paradigmas del sistema el sistema te va a hablar de negatividad te va a hablar de miedo ya lo sabes te va a hablar de que todo es un caos de que hay crisis económicas sanitarias financieras de todo tipo al sistema le interesa que nosotros nos mantengamos en una baja vibración que nos dividamos que no conectemos con nuestra espiritualidad ese es el objetivo principal de estas élites oscuras que dominan este sistema corrupto y podrido en el que vivimos pero tú como creador como creadora de realidad si le das la espalda a esos paradigmas no tienen no tienes por qué creerlos simplemente son paradigmas nada más tú puedes crear tu propio paradigma hay muchísimas personas construyendo su propia realidad en este plano y viviendo una realidad distinta a la que vive en la mayoría para eso hay que desconectarse lógicamente de los medios de difusión de masas que son medios de manipulación para eso lógicamente tienes que irte a las fuentes correctas que te van a hablar de otro tipo de realidad que se puede crear aquí en este plano hay un mundo un planeta pero en este único planeta en el que estamos los seres humanos pues hay personas creando realidades distintas porque ocurre esto porque hay personas viviendo una misma situación desde distintos puntos de vista ideas etcétera pues porque precisamente saben que se construye su propia realidad en base a lo que dejan entrar en su mente cuidan al máximo la información que entra de fuera adentro porque todo lo que entra en tu mente entra en tus pensamientos y acabas proyectando lo tú y creando esa realidad sea inteligente que lo que entre en tu mente sean cosas positivas sea la parte buena de la vida sea lo que a ti te interesa porque así es como vas a proyectar tú una realidad distinta nútrete de las fuentes adecuadas yo me nutro a diario de mis fuentes más importantes que son los libros que son los más los mentores que son los maestros espirituales que son las personas en definitiva que van a venir con esa actitud positiva que van a venir a hablarme de alegría de esperanza de soluciones no de problemas que van a venir a pues a que construyamos juntos oa intercambiar conmigo pensamientos constructivos en base a las dificultades a lo que pueda estar ocurriendo pues en su vida en mi vida etcétera esas son las personas esas son las fuentes adecuadas tienes la posibilidad de hacerlo no tienes por qué estar conectado a las fuentes del sistema y de las masas porque lo hacemos pues porque todos están haciendo lo mismo y parece que es lo único que hay que hacer o lo que se debe hacer porque lo hace la mayoría la mayoría siempre se equivoca la mayoría siempre se equivoca quien destaca en este mundo quién es pues precisamente quien empieza a seguir a su alma a su corazón quien se sale del rebaño quien empieza a construir en base a lo que él o ella quiere hacer de verdad y no a lo que le están diciendo que debe hacer ha salido de esa presión social lo más venenoso que hay en este plano es la presión social hay muchísimas personas tomando decisiones totalmente irracionales totalmente que en realidad ni siquiera se sienten bien tomándolas y las toman por presión social por no sentirse juzgadas por otros por no sentirse excluidas de grupos humanos es un error es un error pero hay que ser valiente en esta vida y más en este momento tienes que ser tú mismo seguir tu parte original seguir tu intuición que te dice tu intuición tu intuición te dice que que si siguen viendo informativos es bueno para tu vida te va a ir bien va a mejorar en algo tu vida mantener una actitud negativa de caos de desastre te va a aportar algo a ti a tus seres que a tus seres queridos y al propio mundo mantenerte pesimista sin duda no por lo tanto no es inteligente tenemos que entender que este plano esta vida se vive muchísimo mejor se vive con menos sufrimiento se vive con más alegría cuando la entendemos desde desde lo que nos dice el conocimiento espiritual desde una perspectiva espiritual que significa pues significa saber y entender que esto solamente es una etapa que nosotros aquí estamos de paso y estamos para aprender y estamos para aprender precisamente el amor incondicional la cooperación la colaboración dejar de dividirnos dejar de confrontarnos respetar lo diferente ese es el amor incondicional respetar a la persona que es diferente a ti que piensa diferente que tiene otro sistema de creencias diferente que tiene otro nivel de consciencia diferente pero amarlo en profundidad en base a pues entendiendo que todos estamos en un proceso individual y que todos somos iguales eso es lo que nos dice la espiritualidad más más pura que todos somos uno que todos somos hermanos por lo tanto no tiene sentido confrontarnos dividirnos no tiene sentido excluir nos tenemos que acercarnos más a pues a ese respeto a esa aceptación de cada ser humano independientemente de él como te he dicho las creencias los pensamientos que tenga cada persona tiene derecho a vivir su propia vida a equivocarse a experimentar a dirigirse por un camino distinto al tuyo distinto al mío y es respetable quién somos ninguno de nosotros para juzgar para criticar creo que el juicio la crítica sobra ya en este momento y en este estado en el que nos encontramos ya de vibración eso nunca ha funcionado nunca va a funcionar tenemos que dedicarnos a nosotros mismos a nuestra propia vida a construir en base a lo que queremos hacer aquí en este plano y ya os lo digo siempre la contribución la contribución en base a tu mejor ejemplo es lo que has venido a hacer aquí así que construye una vida que sea ejemplar para ti que sea una vida donde pues has elegido libremente esa actitud positiva eso es lo más inteligente lo más inteligente que puedes hacer en esta vida es pensar y creer pues que eres inmortal porque en realidad no existe la muerte y porque en realidad lo vamos a descubrir todos a su debido tiempo pero por muy incrédulo incrédula que seas ante ante esta afirmación que yo te hago no hay nada más inteligente no hay forma más inteligente modo más inteligente de vivir esta vida creyendo que pues que es solamente una etapa más y que no acaba todo con esta con esta vida que no acaba todo con esto que tu alma aquí ha venido a crecer y va a continuar creciendo en otros planos para continuar encarnando va a continuar pues experimentando eso le quita seriedad le quita un hierro le quita pues digamos sufrimiento a nuestra vida seriedad a lo que nos ocurre cuando algo nos sale mal pues no pasa más no pasa nada no es tan dramático como siempre pues lo hacemos todo ese drama todo ese miedo todo ese miedo al fracaso todo ese miedo a no ser tú mismo a no intentar tus sueños viene precisamente de la contaminación cultural que el sistema pues nos ha inculcado en nuestra mente inconsciente desde que nacemos pero es hora de despertar en mi opinión ese es el verdadero despertar y la gente las personas que están despiertas son las que están actuando y están viviendo su vida desde este nivel de conciencia que quería compartir contigo en esta introducción y hoy vamos a continuar voy a continuar dando valor aportando valor en cuanto a la ansiedad estoy hablando en una serie de vídeos sobre la ansiedad sobre mi propia experiencia personal pues en lo que respecta pues a cuando tuve que experimentar la ansiedad en mi vida y superarla superarla también definitivamente en base a mi intuición y haciendo lo que de verdad intuitivamente me estaba ayudando intuitivamente me decía que los medicamentos no me sirvi no me servían nunca me sirvieron para superar ese problema de hecho nunca sirven ni hace 12 años cuando yo experimenté la ansiedad ni hoy en día es un parche que lo único que hace es ocultar el problema y nunca lo soluciona de raíz por eso hay tantas personas que van por la vida con estrés con ansiedad desde hace muchos años lo único que les tranquiliza saber que llevan esa pastilla que se pueden tomar en un momento dado cuando no controlen ya pues su sistema emocional sus su nivel de ansiedad y eso es lo único que les tranquiliza se han convertido en dependientes de los medicamentos eso es lo que lo peor que podemos hacer porque así no vamos a solucionarlo nunca yo lo que trato de enseñarte lo que enseño a todas las personas que acuden a mis terapias a mis mentorías a mis propios libros es a salir de cualquier mala gestión emocional solucionando lo de raíz a través del conocimiento a través de lo cognitivo a través de la ruptura de creencias de enfrentarte a tus miedos de averiguar qué hay en tu vida que te está causando cuál es la fuente de ansiedad para solucionarlo siendo una persona de acción proactiva eso es lo que funciona de verdad en esta vida en las personas pues se van a lo fácil al atajo a la pastilla como te digo y se olvidan de enfrentarse o no quieren enfrentarse la mayoría de las veces pues por ignorancia también por miedo a sus propias fuentes de ansiedad por incomodidad no lo hace y pues siguen experimentando desde desde un programa negativo para ellas donde están totalmente dominadas y condicionadas por su sistema mental y emocional y por lo tanto que ocurre pues que viven una vida condicionada llena de límites llena de miedos no están siendo ellas mismas no se están expresando no están viviendo felices alegres no están haciendo lo que realmente quieren hacer porque están dominadas por sus miedos eso no puede ser eso no puede ocurrir en nuestra vida y por ello voy a seguir ayudando te voy a seguir aquí entrenando contigo todo lo que sea pues a nivel emocional utilizando el crecimiento personal y espiritual como bien sabes uniendo lo espiritual a lo mental y solucionando de raíz cualquier tipo de crisis personal hoy que quiero hablarte de la ansiedad quiero quiero seguir explicándote qué significa una crisis personal o pasar por un periodo de ansiedad en tu vida mirándolo repolarizando lo a lo positivo y mirando la parte positiva de la vida como siempre que es lo que eleva nuestra vibración y lo que hace que salgamos de antes que sanemos antes cualquier nudo en nuestra energía a nivel emocional la ansiedad en realidad nos ayuda a identificar los sueños que hemos dado de helado así de claro la ansiedad es una alarma es un faro que va a iluminarnos y que nos va a advertir que nos va a decir que no estamos siguiendo el camino del alma no estamos siguiendo un camino de crecimiento algo en nuestra vida se ha estancado nos han frenado nuestros miedos nuestros límites nuestros límites o directamente nos hemos dejado guiar por nuestra mente y no por nuestra alma cuando nos guiamos por nuestra mente vamos a lugares donde pues estamos buscando la seguridad la estabilidad el sueldo fijo por ejemplo en un trabajo una relación pues por no estar solos porque es lo que hace todo el mundo por no ser los únicos del grupo de amigos que no tenemos pareja y acabamos con cualquier persona que realmente no es afín a nosotros que no es compatible o que no es la persona ideal para estar con nosotros y ese es el camino de la mente el camino del alma es un camino donde de verdad tú estás buscando lo que de verdad te hace a ti feliz lo que de verdad quieres hacer en esta vida desde tu esencia natural lo que el crecimiento el alma siempre está buscando el crecimiento la mente la seguridad no podemos dejar a la mente que dirija nuestra vida porque nos va a llevar siempre a caminos de seguridad de poco digamos de ahorro energético de poco esfuerzo va atender a la pasividad va a buscar lo cómodo y lo cómodo acaba incomodándonos en la vida siempre ocurre igual ha pasado en mi propia vida en mi propio pasado yo que me hice funcionario que me hice que conseguir la plaza fija de policía a los pocos años me estanque me di cuenta en esa en esa búsqueda de mi mente de la cómodo la comodidad la seguridad el sueldo fijo me di cuenta que no estaba creciendo que ya me había estancado había construido una vida de rutina donde pues sacudía al trabajo del trabajo al ocio del ocio a estar con los amigos o con la familia volví al trabajo y mi vida era rutinaria tenía todo a nivel material no tenía ningún problema a nivel pues económico material como te digo todo esas toda esa seguridad esa comodidad que buscamos todos pero me di cuenta de que había algo que no estaba bien en mi vida ese algo era que había dejado de crecer mi índice de felicidad que es como yo le llamo estaba decayendo cada vez más y no sabía por qué no tenía ningún problema aparentemente importante pero mi alma se estaba quejando porque había dejado de crecer porque no tenía que ponerme techo en este plano porque aquí había acudido a hacer muchas más cosas que no solamente puedes conseguir en ese momento pues esa plaza de funcionario y me puse a investigar a indagar a buscar en mí a seguir autoconociendo me a seguir descubriendo a seguir aprendiendo y me fui al crecimiento personal la vida me llevó ahí por algo era un llamado interior que me indicaba que aprendiera aprendiera mucho de los libros de los mentores de espiritualidad de crecimiento personal en ese momento no sabía por qué pero las piezas del puzzle encajan y luego pasados pocos años me di cuenta que ahí era donde estaba empezando otra vez a ser feliz estaba siguiendo ahora en realidad mi verdadero propósito de vida que es ayudar a las personas a través de mensajes espirituales a través de un despertar de conciencia a través de los libros a través de todo lo que estás viendo en estos momentos en las redes sociales y ahí fue cuando conecté por fin otra vez con con mi alma y cuando empecé a sentirme realizado otra vez a sentirme vivo y a salir de esos estados de ansiedad por eso te digo que la ansiedad nos va a ayudar a identificar en una etapa de nuestra vida donde todo se estanca pues si hemos dado de lado nuestros sueños si en realidad estamos haciendo lo que nuestra alma quiere hacer aquí o no o si hemos seguido el camino de la mente cuando seguimos el camino de la mente ya te digo que va a ser cuestión de tiempo que tu alma se va a quejar y se queja pues mostrando sin signos en este caso pues de estrés emocional negativo y decimos inquietud vacíos interiores también le llamamos así en realidad frustración ante la vida infelicidad sin motivo sin saber por qué pues en realidad es eso en realidad lo que está ocurriendo es que tu alma aquí ha venido a hacer muchas cosas y ha venido a no parar de crecer eso fue lo que yo entendí por eso te lo transmito para que no te ocurra y si te está ocurriendo que te des cuenta que hay que hacer cambios en tu vida tienes que seguir buscando tienes que despertar otra vez esa chispa divina en ti que es tu alma y empezar a seguir ese camino y no tanto esa seguridad esa comodidad es lo que hacia lo que nos dirige siempre la mente por eso la ansiedad tiene su lectura positiva o cualquier crisis personal tiene su lectura positiva porque siempre es un despertar hacia una mejor vida si sabes utilizar esa situación si sabes darle la vuelta y utilizarla de palanca para impulsar tu vida que esa es precisamente una elección y es la elección que tú debes de hacer igual que te indicaba al principio que la actitud positiva o negativa es una elección y es está dentro de nuestro libre albedrío y si mantenemos una actitud negativa que tenemos que ser conscientes que es porque lo hemos elegido nosotros libremente somos responsables de esa actitud y la estamos eligiendo continuamente esto incomoda a muchas personas cuando se lo dices pero esta es la verdad y ya sabéis lo que ocurre con la verdad que nos libera nos libera hacia el amor hacia el crecimiento cuanto antes no reconozcamos a nosotros mismos que tenemos libertad a la hora de elegir la actitud que queremos mantener ante la vida o la forma de ver nuestra crisis personal y cómo podemos repolarizarla y llevar utilizarla para impulsarnos en nuestra vida eso también está dentro del libre albedrío y lo vas a decidir tú hay dos tipos de personas las que se van a impulsar ante una crisis ante un problema ante un contratiempo y las que se van a quedar ancladas y ahí no van a crecer más y se van a victimizar y se van a quedar en el victimismo toda su vida pues arruinando por completo su existencia en este plano eso también es es está dentro del libre albedrío lo vas a decidir tú por lo tanto somos responsables 100% de nuestra propia vida eso es lo que nos hace creadores de realidad te lo estoy enseñando de una forma honesta tal y como yo lo experimento tal y como yo lo vivo esta es mi mentalidad este es mi programa mental que utilizo cada día para seguir siendo feliz para seguir creciendo y para seguir atendiendo a mi alma esto es lo que tienes que hacer tú construir un nuevo programa que te lleve que te impulse y que de nuevo te saque esa sonrisa esa felicidad que puede que esté ahí oculta porque pues llevas tiempo siguiendo ese camino de la mente que no nos va a llevar hacia la realización hacia la felicidad la ansiedad hace muchas cosas positivas en nuestra vida la ansiedad hace muchas cosas por nosotros nos va a decir qué parte de nosotros hemos descuidado qué parte puede ser a nivel de relaciones puede ser a nivel laboral como te explicado puede ser a nivel de nuestra propia salud si estamos descuidando nuestra salud física la salud física ya sabéis lo que es es importantísimo es es la base el inicio de cuidar nuestro cuerpo que es nuestro vehículo aquí en este plano es el inicio y el punto número uno para poder vivir una vida plena y realizada pues cuando nosotros descuidamos cualquier área de nuestra vida puede ser las relaciones puede ser el trabajo puede ser la salud descuidar las relaciones significa pues mantener relaciones tóxicas y no salir de ellas mantener relaciones pues de dependencia o relaciones por interés pero no por verdadero amor o relaciones por por puro vicio que también ocurren relaciones entre amigos que solamente quedan pues para el ocio para salir de fiesta etcétera finalmente no son relaciones nutritivas para para el alma y tenemos que buscar esas relaciones que de verdad pues conectamos al más con alma y podemos seguir creciendo experimentar ayudarnos etcétera esas son las relaciones adecuadas pues cuando descuidamos cualquier área la ansiedad sale la ansiedad sale porque como te digo siempre es una queja del alma estamos eligiendo caminos inadecuados estamos haciendo cosas que no nos va no nos van a hacer bien y por lo tanto nuestra alma se queja nos va a decir también qué cargas necesitamos liberar pues para seguir avanzando para seguir en ese crecimiento cuando hablamos de cargas pues pueden ser personas pueden ser trabajo pueden ser estilos de vida que vamos a tener que cambiar para reducir esa ansiedad para volver a controlar nuestra vida y nuestro estado emocional te dice pues también las personas o las circunstancias que están restándonos libertad autonomía en nuestra vida independencia nos va a advertir pues si hay a nuestro alrededor personas tóxicas nos va a decir si hay circunstancias problemas no resueltos que estamos por postergando o como te digo estilos de vida poco saludables o llenos de estrés donde hemos descuidado pues esa parte que tenemos que tener siempre cuidada que es nuestro amor propio nuestro cuidado a nosotros mismos atendernos a nosotros mismos lo que nos hace felices lo que nos mantiene pues con esa alegría con ese equilibrio diario entre responsabilidades obligaciones y también tiempo para lo que nos hace felices tenemos que reequilibrar cada día ese tiempo de obligación responsabilidad y también el tiempo pues para lo que más nos gusta hacer puede ser ejercicio leer un buen libro escuchar música salir a la naturaleza pero todo ello tenemos que hacerlo cada día es muy importante para reequilibrar nuestra energía pues la ansiedad como te digo nos advierte de todo ello nos va a orientar sobre cómo vivir cómo vivir nuestra vida realmente la ansiedad es el coincidente más leal y honesto que vamos a tener durante toda nuestra vida porque nos dice nos da la señal de alerta de lo que está mal en nuestra vida lo que no estamos haciendo bien para que lo cambiemos nos ofrece la oportunidad de cambiarlo nos ofrece la oportunidad a través de la toma de consciencia si yo estoy experimentando ansiedad siempre es por un motivo siempre hay una fuente tengo que ir a identificar esa fuente tenerla bien identificada y luego pues lógicamente pasar a la acción y solucionar lo que tenga que solucionar en mi vida enfrentándome a mis miedos a salir fuera de la zona de confort a salir a una zona de incertidumbre pero lo más importante es que lo hacemos por nuestra felicidad porque entendemos que estando nosotros bien es como mejor vamos a contribuir en este mundo siendo esa influencia ese ejemplo positivo del que siempre te hablo la ansiedad es nos va a advertir nos va a enseñar porque en realidad es un motor es un motor de crecimiento fíjate el cambio que estoy dándole el cambio de paradigma a la connotación que siempre tenemos al ese pensamiento a esa idea que siempre tenemos en cuanto a la ansiedad que es una idea pues negativa pues fíjate la ansiedad puede ser nuestro motor de crecimiento y de hecho lo es nuestro motor de crecimiento y de transformación nos trae siempre un mensaje positivo no es la culpable de nuestro sufrimiento sino que nos da ese mensaje que nos va a ayudar nuestro mejor amigo nuestra mejor amiga ese amigo que te va a decir la verdad que te va a decir lo que te viene bien de verdad por muy incómodo que te pueda resultar o por mucho que no quieras escucharlo siempre queremos ese amigo no ese amigo o esa amiga a nuestro lado pues esa es la ansiedad porque no te va a dejar pasar ni una si estás haciéndolo mal en tu vida si estás siguiendo ese camino inadecuado va a llegar a ti como alerta como faro para que cambies nos enseña a valorar lo importante de la vida esto es fundamental yo lo aprendí en mi crisis personal lo aprendí muy bien aprendí a volver a valorar desde cero lo más importante lo más pequeño que aquello que no le damos valor en nuestra vida y que había descuidado porque mi ego de alguna manera estaba llevándome a pues a buscar otras cosas que pensaba que era así que eran importantes en la vida cuando realmente lo más importante es pues eso seguir tus propios valores y principios ser fiel a ti mismo a ti misma disfrutar con la simpleza de cada día con el hecho de salir a la calle de quedar con un amigo con una amiga de tener una conversación amena de conectar unas horas con la naturaleza con la montaña y darte cuenta que la vida realmente pues es mucho más sencilla y se disfruta mucho más cuando la estás viviendo de todo corazón y no cuando está siendo dirigida por tu mente lo voy a dejar aquí espero que os haya aportado toda esta enseñanza si queréis profundizar mucho más en todo el conocimiento que comparto con vosotros y que he volcado en mi trilogía la tenéis aquí detrás son tres libros en la trilogía completa eres alfa y omega donde te te explico todo lo que tienes que estudiar conocer y aplicar en tu vida para transformar esa realidad ese cambio de experiencias esa conexión con tu alma la vas a encontrar en estos en estos tres tomos que tienes disponibles en mi página web ya sabéis que eres alfa y omega es un libro de transformación son tres libros te voy a hablar del propósito de tu vida te voy a hablar de las áreas maestras cómo llevar arriba a una salud máxima relaciones extraordinarias y por supuesto prosperidad y abundancia económica haciendo lo que más te gusta hacer dirigiéndote hacia ese propósito de vida y convirtiéndolo en tu modo de vida aquello que más amas que acabe siendo pues tu profesión eso te lo enseño de forma práctica utilizando por supuesto el conocimiento espiritual más importante el más elevado y te voy a explicar pues esa perspectiva espiritual de la que te hablaba al principio que le va a dar sentido le va a dar significado a tu vida y la vas a utilizar para vivir aquí tu mejor vida en este plano si quieres entrenar conmigo también en mi programa de mentoría privada tienes debajo del vídeo un enlace también tienes debajo del vídeo un enlace a mi página web para poder adquirir te la envío estés donde estés en cualquier parte del mundo te envío los tres libros en un pack que te va a llegar para que empieces a entrenar ya conmigo en el programa más importante que tengo a tu disposición que son los libros son los verdaderos mentores son los que a mí más me han ayudado y son los que me han sacado de pues de todas las crisis que he podido superar en este en este plano y puedes llevar mi vida al nivel superior sin duda a todos los niveles y en todas las áreas eso es lo que yo puedo aportarte es conocimiento honesto de corazón y sobre todo muy práctico a través del conocimiento más elevado en cuanto a la mentalidad y a la espiritualidad lo dejo aquí espero que os haya aportado espero que os haya enseñado nos vemos mañana que tengáis un feliz día y hasta mañana